¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Uff! Estoy ya en plenas condiciones Saiyans para poder grabar. Aún no me he recuperado del todo, así que un like realmente, un likecito como este que tenéis aquí me ayudaría bastante, bastante. Y bueno, os voy a traer las misiones secundarias, las nuevas misiones secundarias de Dragon Ball. Haremos un directo en el canal de Twitch, miraremos un montón de cosas, ¿vale? Pero lo más importante es, bueno, vamos a enseñarnos nuevas misiones. Vamos a enseñarnos cómo desbloquear a la Kaioshin, porque ahora tenéis la oportunidad de desbloquear a la Kaioshin del tiempo. Y voy a enseñar estas misiones que son realmente increíbles. Vamos a empezar por la primera. Mira, encontraréis aquí a Trunks, tendréis que hablar con la gente del torneo mundial. Como siempre, ya sabéis, darle un like al vídeo sería realmente increíble. Tenemos el primer torneo de Conton City. Esta misión realmente es muy complicada. Ahora os enseñaré por qué. Hay que derrotar a todos los enemigos y podríamos ganar habilidades de la Kaioshin del tiempo. Esto saldrá cuando completéis el torneo de Trunks dos veces. Dos. A la tercera os desbloquearán las misiones. Es realmente complicado. Las misiones van en orden y son las mismas. Por tanto, os voy a enseñar algo que realmente os va a valer muchísimo la pena. Aquí podríamos ganar dos diseños y podríamos ganar el ejército de Red Ribbon y venga, tienes que creerme. Y además, la habilidad Inscripción Sagrada, que realmente es brutal y es increíble. Bien, vamos a hacer el plantel del personaje. En esta misión van a aparecer muchísimos patrulleros. Es muy desesperante, muy difícil. No obstante, nosotros, en algún directo, la iremos jugando y la iremos desbloqueando. Esto simplemente es para que tengáis las nuevas misiones pendientes en Dragon Ball Xenoverse 2 y podáis hacer uso de ellas. El primer torneo de Conton City. Esta misión os va a costar. Veis los patrulleros, van molestando, van incordiando. Hay un truquillo, ¿vale? Hay un truquillo, porque son muchos. Y es el siguiente. Ya veréis. Lanzarles la habilidad, ¿vale? Aún no puedo. Porque se te juntan, se te juntan. ¿Veis? Se te juntan y es bastante complicado. Vale, hay que lanzarles la habilidad y tener suerte ahora, ya veréis. Ahora. Si lanzáis el rugido, sería la leche. ¡Si le dais! Genial. Os van a lanzar finishers, os van a lanzar de todo, por tanto. ¿Veis? Además, este... Vale, ahora ya está fuera. Es complicada, ¿eh? Incluso a mí me cuesta. Porque va mucha gente, te pueden tinar finishers. ¿Vale? ¿Veis? Es complicada. Muy complicada la misión. Te van a esquivar muchas veces. Van a intentar... Van a desesperarte. Van a desesperarte los compañeros. Pero vosotros tenéis que tener... Paciencia. Y poquito a poco... Eso sí, no os podéis curar. Se me ha olvidado deciros... Que no os podéis curar, ¿vale? Es una de las cosas... No os podéis curar. Y van a daros por el saco todo lo que puedan y más. Uno menos. ¿Veis? Os van a dar por el saco todo lo que podáis y más. Tenéis que hacer esto, ¿vale? Con rugido gigantesco... Suele servir. Por ejemplo, a este... A este no le he dado. Hay que intentar... ¿Veis? Intentan salir... Pero nosotros con el poder de los Saiyans... Es muy complicado. Muy complicado, ¿eh? No creáis que es fácil. Y probablemente no le vuelva a dar. Por si que le he dado. Vamos a bajar abajo. Porque lo que queremos es... Ganar resistencia. Muy importante la resistencia. Muy importante la resistencia. Muy, muy, muy importante... En esta misión. Porque lo único que hacen... ¿Veis? Lo único que hacen... Es... Esquivar... Esquivar y contrarrestar. ¿Veis? Esquivar y contrarrestar. Y es muy complicado. Marean mucho. Yo con este combo... Normalmente... Lo suelo hacer bastante bien, ¿eh? Uno menos. Ahora van a esquivar otra vez. Lo más seguro es que... ¿Veis? Lo voy fuera. Vale. Otra vez. Se ha gastado las ultis. Pues me ha dado. Vale. Vamos a intentar... Lanzarle la habilidad. Que si se la lanzo... Sería realmente brutal. Y ahora falta el otro. Brianna. Vale. Me ha dado con todo. Vale. Para que veáis cómo se hace la misión, ¿eh? Realmente... Vale. Perfecto. Pues ya estaría. Seis enemigos derrotados. Como habéis visto, esta misión realmente es complicada. Se saca de quicio. Mirad con la vida que he terminado yo. Pero bueno, esto si lo hacéis dos veces, si pasáis dos veces a hacerlo... Voy a dar... A buenas horas doy yo la luz. Si pasáis dos veces a hacerlo, realmente os va a costar muy poco la misión y vais a desbloquear la caosín del tiempo. A ver si me han dado algo. Vale. Me han dado un super arma y me han dado el diseño 72 y el 51. Que vamos a ver ahora. El diseño 72 y el 51. ¿Veis que es fácil, no? Lo que pasa que la misión yo entiendo que pueda... Pueda ser un poco... Que moleste bastante. Moleste bastante. La misión... La misión molesta. Pero... Yo confío en los Saiyans y creo que la podéis hacer. Y esa es la primera misión, ¿vale? Nos han dado opciones de diseño. 72. Vale. Y la 51 sí que me gusta. La 51 está muy chula. Muy, muy chula. Tenemos un montón ya de pantallas de carga. Que son realmente increíbles. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. La primera misión realmente es bastante complicada. Pero yo os animo y creo que lo podéis conseguir. Porque los Saiyans Unidos jamás en la vida serán vencidos. Ya sabéis. Mirad mi canal de YouTube para la Next Gen. Youtube.com barra dbzmark. Mi canal de Twitch donde vamos a hacer directos de charla. Y vamos a estar charlando como buenos Saiyans. Mi canal de Instagram. Mi canal de Twitter. Lo tenéis todo en la descripción. Y gracias Saiyans por estar aquí. Por seguirme. Y por esperarme. Mientras he estado esta semana con Valeciente. Y he estado bastante mal. Realmente agradezco a la gente que me ha dado el apoyo. Para continuar. Para seguir. Y para poder estar aquí. Con todos ustedes. Nos vemos en el canal de Twitch. Nos vemos en Instagram. Y nos vemos en Twitter. Estaros pendientes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Saiyans. Chao. 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 Chao.